Piensa en tu negocio como un puente que tiene como cuatro columnas principales que aguantan todo el peso del puente. Estas cuatro columnas se llaman producto, prospectos, medios, ¿recuerdas el cuarto? Pensad. Estas cuatro columnas de apoyo son la estructura que te provee una base sólida para tu negocio. Una deficiencia en cualquiera de estas áreas pone el puente entero en peligro, ¿sabes de qué? De colapso. En tu negocio cualquier debilidad compromete seriamente las oportunidades de conseguir más beneficio. Cuando todas las cuatro áreas son fuertes, sólidas, tus posibilidades de éxito, ¿sabes qué? Se multiplican no linealmente, exponencialmente. El mejor sitio por donde empezar es detectar tu mercado. En primer lugar, identifica un mercado que quieren lo que ofreces. Luego, averigua cuál de esos deseos puede satisfacer tu producto. Después, decide cuál será el medio que te permite acceder a dicho mercado y luego prepara un mensaje de ventas que sea potente.